Bueno, ya desde el día de ayer hemos ya comenzado las tareas, estamos esperando nuevo material ahora que un poco el frío hace a que se demore un poquito cuando se trabaja con estos elementos que son en caliente así que bueno, ya continuando ahora, esperando ya dejar lista por lo menos en el día de hoy o casi listas estas dos cuadras que son una cuadra de Iribarne y una cuadra de Moreno y bueno, después seguiremos por lo que es Santiago del Estero y posteriormente Pellegrini para ir completando las seis cuadras proyectadas para esta zona ¿Se hace esta tarea que consiste en apoyar el basamento de lo que será el pavimento, el bituminoso? Claro, la tarea primero es el riego que es un poco lo que hace de contacto adhesivo digamos dentro de lo que es la base y la masa bituminoso concreta Esta tarea, bueno, se extiende más allá del perímetro de la plaza a las otras que ya habían mencionado Inmediatamente terminemos con esto, vamos a continuar en la repavimentación de calle Moreno desde Hipólito Yrigoyen, San Luis hasta, creo que Barrancayaco, una de esas calles y bueno, y pavimentar lo que falta de Moreno, que son 140 metros más o menos allí para dejarla unida, digamos, a la calle Moreno con la calle Vaperondí Posteriormente a eso, vamos a ir a terminar lo del barrio Moreno Arroz que en este momento está un poquito demorado y lo hemos dejado para el último para tener un mejor fraguado y terminación de todos los cordones cunetas que son nuevos así que yo creería que en poco tiempo ya vamos a estar preparando también la calle que nos está faltando de barrio Moreno Arroz así estas etapas de pavimentación que habíamos comenzado ya quedan completas y bueno, a pensar en otra cosa a partir de ahí Es probable que entonces antes del fin de semana pueda quedar el perímetro de la plaza ya a pavimento Ojalá, ojalá antes del fin de semana podamos quedar con esta parte completa la tenemos la gente de Copasa que está trabajando en la esquina de Pellegrini y Santiago del Estero eso también hace falta, bueno, que no nos retrase si todo va bien no nos va a retrasar porque cuando se vuelca agua y demás hay que esperar que se seque y todo eso para compactar pero esperemos que Copasa termine en el transcurso del día cosa que cuando lleguemos a ese lugar ya podamos trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias Gracias a vos